La colaboradora contraataca. Rosa Benito debe gran parte de su carrera en la televisión a Rocío Jurado, quien le abrió las puertas en este medio. Aunque se hizo conocida por su matrimonio con Amador Moedano, fue el divorcio con él lo que la llevó a ganar protagonismo. La separación fue bastante difícil y se retransmitió detalladamente en el programa Sálvame, donde la madre de Rosario Moedano trabajaba como colaboradora y comentaba todos los pormenores de la ruptura. En 2011, la cuñada de la fallecida Rocío Jurado se proclamó ganadora del Día Letís Supervivientes, lo que le hizo ver que su matrimonio dependía de un hilo. Cuando Amador Moedano intentó hablar en el platón luego de su triunfo, Rosa Benito lo detuvo en seco y aseguró que era su momento. En ese momento, Rosa Benito explicó en Sálvame cómo había descubierto nuevos engaños y mentiras de su esposo y declaró que ya no podía seguir aguantando. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue cuando se enteró por Gemma López que Amador Moedano había puesto a la venta su parte de la finca Los Naranjos sin haberlo hablado previamente. La comunicadora confesó que había perdido la confianza en su esposo y que no podía seguir soportando el dolor que esto le causaba, por lo que se consideraba una mujer separada y nunca más volvió a mostrarse junto a él. Pero, luego de los documentales de Rocío Carrasco en Telecinco, Rosa Benito y Amador Moedano limaron las perezas en el programa Déjate Querer y se dieron un beso en directo, pero la relación continuaba rota. Rosa Benito manifestó que todo eso era solamente por los buenos momentos que habían vivido juntos y para sellar el acercamiento como padres, pero dejaba claro que no volvería a estar con Amador Moedano. Para ella, las mentiras de él se terminaron cobrando su matrimonio y dio vuelta a la página sin problemas.